Semana decisiva para saber si finalmente habrá o no nuevas elecciones generales. El Rey ha iniciado la ronda de contactos con los representantes de los partidos para ver si hay un candidato con los apoyos suficientes, algo que ahora mismo parece casi imposible. Esta mañana, entre otros, se ha reunido con el líder de Navarra Suma, que ya le ha dicho que no va a apoyar a Sánchez. Nos vamos hasta Zarzuela. Carmen Ansote, adelante. Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes. Lo que Javier Esparza le ha trasladado al Rey es que no favorecerá una investidura de Pedro Sánchez. Dice que dinamitó toda posibilidad de acuerdo en el momento en que permitió que María Chivité fuese presidenta de Navarra gracias a la abstención de H. Bildu. Dice que su postura podría haber sido otra siempre y cuando Pedro Sánchez hubiese aceptado esa propuesta de última hora de Ciudadanos. Álvaro Rivera se ha ofrecido a abstenerse siempre y cuando Pedro Sánchez se comprometa a tres cosas. Por un lado, a que rompa el gobierno de Navarra. Por otro, a no indultar a los líderes del proceso si son finalmente condenados y por otra parte si se compromete a no subir los impuestos. Desde Moncloa ya han rechazado esta propuesta, por lo que Javier Esparza se ratifica en el no a Pedro Sánchez. El único responsable de poder abocarnos finalmente a una nueva convocatoria de elecciones es el propio presidente del gobierno, es el Partido Socialista del Euroespañol que desde luego ha ido cerrando una tras otra todas las puertas y ha ido apartando todas las manos que en este camino humildemente desde nuestra posición hemos tendido. Pues la respuesta tanto a Esparza como a Ciudadanos de Álvaro Rivera ha llegado en Pamplona en boca del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que asegura que en Navarra ya hay, dice, un gobierno constitucionalista. En Navarra, que es una de las cuestiones, Navarra tiene un gobierno constitucionalista, Navarra es España, vuelvo a decir, tiene un gobierno constitucionalista, tiene el gobierno que han decidido los navarros que tenga. ¡Gracias!